Seguimos con las charlas con respecto al separá. Esta escuela está dentro de la zona de la doble contenerización, así que es bueno siempre llegar a los chicos con el mensaje, que son los que lo van a transmitir en el domicilio. El objetivo es que sepamos qué es basura y qué es residuo para poder hacer una buena disposición final de esto. El 30 del 8, Escuela Estrada, el 31 del 8, Constituyentes, y el 2 del 9, 25 de mayo. Y después retomamos la semana que viene, Escuela Pueyrredón, Escuela Giacchino, Escuela Terán. Hasta ahora hemos tenido muy buena respuesta por los chicos, les gusta mucho el tema, y también vemos un compromiso por parte de ellos, o sea, se ven bien interesados en toda esta temática. A su vez, incorporamos ahora unos juegos, que es como para reafirmar los conocimientos que se dan durante la charla. Nosotros lo vamos evaluando con la planta de reciclado, y es la información que nos dan. Ellos hay días que reciben el material en muy buenas condiciones, hay otros días que no. Entonces, lo que pedimos a la gente es que, si por ahí tienen dudas de cuál es, de dónde va cada cosa en el contenedor, tienen los dibujitos. Entonces, es cuestión de mirarlo. Y recordar que lo reciclable, o sea, el cartón, papel, lata, plástico, va todo en el contenedor verde, y lo no reciclable va en el azul. Aprendiendo desde chiquito, y es más fácil. Los niñitos son siempre los futuros de nosotros. Y ellos todo lo que se les enseña, aprenden, y lo llevan a la familia, a la casa. Y después los mensajes que ellos dan, y llega de otra manera. Y llega a las familias, y las familias son, acá dentro de todo tenemos una comunidad muy abierta. Y a ellos les encanta. Y con jugando se aprende, se aprende empatía, se aprende solidaridad, todos los valores. Y el juego, a partir del juego, uno sabe que es muy favorable. Y ellos aprenden más, y les gusta más.